Mi corazón es un templo Y San Juan de Dios le reza cántico de poesía Yo la vi que sonreía, la sentera y satisfecha Por la gran calle derecha a mi pueblo bendecía Bajo la lluvia de flores se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza cántico de poesía Yo la vi que sonreía, la sentera y satisfecha Por la gran calle derecha a mi pueblo bendecía Merce, mi linda Una luz en el camino me dijo, vente conmigo Una luz en el camino me dijo, tú eres mi hijo Una luz en el camino me llevó a Tazadillo Y en su corazón herido, desde su tablita dijo Sin fe y sin rumbo fijo, sentí que en mi alma me dijo Si tienes sed soy el agua, si tienes hambre soy pan Si tienes frío el abrigo, viniendo a mi encontrarás Una luz en el camino que tus pasos guiará Yo soy la madre de Cristo, yo soy la chiquiquira Yo soy la madre de Cristo, yo soy la chiquiquira Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Flotaban más solo rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido con aroma de presagio Y a su lado un crucifijo con el primer legionario Bajita, dulce, silenciosa, serena y piadosa, suma delgades Espíritu en luz y mantado Que trae a tu lado aquel quien la ve Es ella la humilde elegida Que atrajo a María a su inmediate Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Flotaban más solo rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Pero el cuadro se ha prendido Y estallan en luz las sombras La tablita se transforma Y es un víctima en el sentido Flotan chorros de locura La pintura se abrillanta Y surge la imagen santa y lumírica figura Que lindo milagro Milagro El 18 de noviembre hubo un milagro Ha llegado nuestra Virgen del Rosario La chinita que la luz de Dios nos trajo Milagro El 18 de noviembre hubo un milagro Ha llegado nuestra Virgen del Rosario La chinita que la luz de Dios nos trajo A todos los gaiteros que están en el mundo entero Con el corazón Con la vida Que Dios los bendiga a todos y que la Virgen nos cuide Que viva la Virgen de Chiquinquirá La chinita que la luz de Dios nos trajo